Hola amigos y amigas, estamos en el programa Saberes de mi Tierra desde Santos Reyes, Nopala. Agradecemos a la Casa del Pueblo del Ayuntamiento de Santos Reyes, Nopala, también a Seculta por el apoyo en este programa. Bien, pues nos encontramos en el domicilio de Tia Hilaria Sánchez, chatina de Nopala, quien nos va a hablar de su formación en su vida familiar como chatina. Y bueno, pues nos va a hablar también de la preparación de la fiesta de todos santos, y cómo ella despidió a su esposo, cómo fue que contrajo nupcias, y pues cada cultura tiene sus características y su forma de convivir. Entonces estos saberes los vamos a atesorar aquí en este programa. Espero lo disfruten y aprendan con nosotros. Gracias. Hilaria Sánchez, Juan Mendoza Hernández, mi esposo, y de allí entonces él empezó tan grave el día 2 de noviembre, y este, y luego estuvo allí dilatando, dilatando así con la agonía, y entonces ya murió el día 5 de noviembre, y ya el día 6 se sepultó. Ajá, y de ahí ya agarramos, entonces hizo su rosario. Ya se empezó la novena, ya se empezó la novena, nueve, nueve tardes rosarios, y los rosarios así, y ya entonces ya los nueve días, entonces ya se pintó la cruz. Era tamales de todos santos, se tiene que hacer, se tiene que hacer el día, el día primero, ¿no? El día primero, porque el día 2 de noviembre ya se pone el altar, se va a poner tamales en el altar, y a toles, ajá, y a toles, pero de que llegan las ánimas, de que llegan los angelitos, los angelitos se tiene que, cuando esa mañana que ya llegan los angelitos, se tiene que poner su chocolate, y su pan, y su pan, y de ahí entonces la hora del almuerzo, ya está uno preparando caldo de pollo, para que van a almorzar, van a almorzar esos chiquitos, los que ya están, ya llegaron, ya van a almorzar, se pone su tortilla, su caldo, ya se pone el altar, y ya entonces ya está uno preparando para tamales, y ya entonces, ya el otro día, ya se hace, ya se hace tamales, el día 2, ¿no? Ya se hace tamales, ya está tamales, y a toles, ya se pone temprano, ya se pone su plato de tamales, y su taza de atoles, ajá, sí, porque ya se van los angelitos, cuando ya se van los angelitos, ya llegan las ánimas. ¿Quién le enseñó a hacer tamales? ¿Quién le enseñó a hacer tamales? Mi mamá, mi mamá me dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá, mi mamá, y luego la señora, que digo mi suegra, ¿no? Pero, este, ya no conocí yo suegra, y este, y esa señora me decía, ¿cómo voy a poner como costumbre de ello? Y así, entonces mi mamá, ya es que costumbre mi mamá, de mi mamá, ajá, mi mamá decía, este, no, dice, cuando el primer año que pasé todos santos solas, así, ahora vas a hacer tamales, vas a hacer tamales, no, todos santos, sí voy a hacer, le digo, ah, mira, cuando, cuando ya lo vas a poner al altar, pones seis tamales cada plato, cuatro tamales vas a poner al altar, dice, ajá, y seis tamales cada plato, y cuatro tazas de, 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 de atoles, ajá, cuatro tazas de atoles, porque cuatro platos de tamales, dice, así vas a poner, dice, ella me estuvo diciendo, ¿cómo voy a hacer tamales? ajá, ella me dio, puso recaudo, me dio, ¿cómo voy a hacer recaudo? Se limpian los pollos, se, 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 se quita todo del, del pollo, ya se limpia el pollo, se lava el pollo, ya se va a poner el alumbre, ya se cuece, ya, entonces ya está uno preparándolo, lo que, lo que va a ser de chile, ya tiene uno mole, el chile, este, frito, ya está el chile frito, ya, este, ya se espesa en la tarde para hacer tamales, ajá, sí, y este, pero, pero tamales, mi mamá me decía que, que, que es recaudo, pone tanto de cebolla y tanto de ajo, y vas a poner, este, este, recaudo, hierbita, ajá, comino, un puño de comino, y dos, tres manojos de, de orégano, y mejorana, y tomillo, dos, 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 este, tres, este, recaudo, tres manojos de hierba de cada, porque cada cosa tiene su sabor, ajá, no le vas a poner mucho a esto, porque, este, almoraduz, este, vas a poner tanto, almoraduz, y luego canela, echa una onza de canela, ajá, pone, y ojonjolín, pone un medio kilo, este, sí, un cuarto dejonjolín, ajá, a tu comida, ajá, tu mole, un cuarto dejonjolín, y ya lo, fríe, entonces, ya lo asa, chile, ya vas a asar tu chile, ya lo vas a llevar al molino, que se muele, ya con todo y recalgo, y ya cuando, ya, ya, ya la hora que ya lo vas a freír, lo prepara bien, bien, a tarde, ya, para que ya está listo para el otro día, que vas a hacer tamales, eso me decía mi mamá, ella me estuvo enseñando todo, ajá, y luego ya, ya, ya tengo preparado todo, pues, en la masa, la hoja, todo, ya está, ya estoy haciendo todo, mis cosas solitas, sola, ajá, sola estoy, y este, estuve haciendo todo eso, y hacía yo bastante, porque ya, ya repartía yo tamales, y atoles, a toda mi gente, a toda mi, mi familia, ya le llevaba yo su perol de atoles, y su tamales, así este, todo santo, ajá, y ellos, entonces, si tienen ellos, ya les regresan a uno también, ajá, no voy a estar comiendo sola, lo que dice, de todo santo, porque dicen que ese es lo que voy a llevar a, a la familia, ahí tienen que agarrar uno, dos cosas, para poner al altar, ajá, para poner al altar, esa es la costumbre de gente grande, de antes, ajá, y ya, este, así para, ya cuando ya se van las álimas, no, cuando ya a la hora del almuerzo, de las álimas, ya se preparan, moles, ajá, para que van a comer, ajá, moles que van a comer, ya está, y cada que se sirve, lo que comen temprano, se huma, con copal, el almuerzo, otra vez se va a humar al altar, la comida, igual, se huma todo, ya queda, entonces, ya, ya está humado, cuando ya están las álimas, ajá, y nada de tentar las cosas, nada de tentar, este, escoba, para barrer, ya no, no le hacen que hay basura, ajá, nada de eso, ajá, porque está delicado las cosas, ajá, está delicado, y no, no pueden otentar jabón, no se baña, no se bañaba uno, cuando están las álimas, no se tentaba jabón, hasta cuando ya se fueron, entonces, sí, entonces se baña uno, entonces tienta uno jabón, porque decía mi suegro, Inado Simón, no tientan, este, no se bañan ahora, dice que están las álimas, no se bañan con jabón, no tientan jabón, ni lavan, hasta cuando ya se fueron, entonces va uno a bañar, entonces se va a lavar la ropa, y por qué le dije, por qué no se pueden bañar, no, dice, no se puede tientar jabón, así decía la gente de antes, dice, porque si uno tienta jabón, entonces, este, este, se va, van a ver, entonces, como, como neblina, camino, no van a ver para caminar, dice, no van a ver, porque hay neblina, dice, hay cosas así, pues, dice, blanco el camino, que no pueden caminar, y por eso no se tienta jabón, dice, así me decía, él me dijo, cómo, y por eso, dice así, así vivimos nosotros, cuando todos santos, muy delicados, ajá, con mucho cuidado, ajá, con mucho cuidado, y tienen que estar, pues, así, no se sienta uno, la puerta, dice, porque están pasando, están pasando, no pueden sentar la puerta, ajá, pueden sentar, pero a un lado, ajá, así, así es las cosas de todos santos, ajá, porque están las álimas, dice, que son gente que ya se fue, ajá, sí, y por eso, cuando ya se van, ya la hora que, que ya repiquen, para, para que ya se van a ir, va uno, trae agua del río, para regar adentro, para regar hasta donde el camino, y luego la flor, entonces, para regar, se hace cruz, en la orilla del altar, se hace un cruz, y de ahí se riega, para que ven el camino, y ven cuando llegan, dice, se riega la flor, hasta donde uno entra, está la entrada, ahí va uno a regar flor, para que van a ver, a dónde van a llegar, ajá, eso, así decían, pues, y así todo se hacía, mi mamá, no, así mucho trabajo, nos puso a nosotros, desde chamaca, todo pues, así hacían, ella hacía tamales de camarón, hacía tamales de iguana, cuando hay iguana, cuando hay, así, todo hacía mi mamá, ajá, cuando ya, este, íbano, cuando ya tiene que ser tamales de camarón, dice, no, mañana vamos a traer hoja, mija, a ojalá, a dónde vamos a traer, aquí en el cerro, atrás del cerro, atrás vamos a ir, y a dónde vamos a caminar, entonces, por aquí, por el costoche, dice, por el costoche, vamos a subir al, en el cerro, atrás del cerro, ahí vamos, sí, metían ante el cafetal, o metían ante el monte, ahí está, la, de esa, de esa, de esa hoja, ahí está la hoja, ahí entramos a cortar la hoja, mira, y ya, ya, este, ya, ya lo hacía mi mamá, manujo, ya, entonces, ya terminando, desde que tanto va a traer, ya diciendo, ahora vamos a montar leña, sí, también le llamamos, sí, vamos a llevar leña, porque no hay, no hay leña, dice, no tenemos leña, y mañana ya vamos a hacer tamales, ajá, y entonces ella, nos ponía, este, con, iba yo con mi hermana, nos ponía a juntar leña, entonces, o, o ella está cortando, ella está ahí en el monte, nosotros carriando la leña, entonces, lo clavo, para hacer tercio, para amarrarlo, ya cuando nos venimos, nos echaba la espalda, en la espalda, traían la leña, ya ella con su tercio, usted de leña, entonces, mira, ahí encima, ya va la hoja, ajá, así trabajamos con mi mamá, ya cuando ella, ya llegamos, entonces, ya llegábamos a la casa, hasta entonces comían, ajá, la comida, hasta entonces comían, hasta la tarde, ajá, la hora de la comida, la tarde, cuando llegamos, hasta entonces ya, pero, ella ya, sí, mañana temprano, entonces, ya está preparando, mira, su tamal, le estamos limpiando, camarón, quitando la manita, quitando la cáscara, su, su, su cabecita, para que esté limpio, camarón, para hacer tamales, no se echa con todo, y manito así, o con todo, y barbita que tiene, no, así, bien limpio el camarón, ya lo molía, entonces, ya, ella no tenía su metate grande, ya molía todo, ahí, ya está haciendo, mira, ya, no, la hora de, que ya está, ya estamos haciendo tamales, ya dice, ya la hora, que ya tiene bastante, ya pone la olla, mija, dice, pone la olla a la lumbre, ajá, ya estoy lavando la olla, una olla grande, así, estoy lavando bien, bien la olla, ya lo ponía yo a la luna, ajá, compone la hora, dice, pone tapesquito, dice, me decía mi mamá, pone tapesco, dice, y este, para que no, no se quema, así, ya estoy poniendo, ya, echaba yo dos cubetas de agua, en la olla, ya estoy echando tamales, entonces, ya, y mientras que ya está terminando de ser tamales, ya estoy echando en la olla, ajá, ya entonces, ya, ya se echa la olla, la, pero, ya de noche, ya no cose que de día, ya de noche, como a las nueve, a las diez de la noche, ya se está cociendo tamales, ajá, ya mañana temprano, ya me levanta ella, ya, tú te estás durmiendo, ya no, le dije, ah, levántate más, dice, ya, vas a sacar tamales, dice, para ir a venderlos, ya los sacaba yo, entonces, entre la bandeja, entre la canastita de asa, esa ocupaba la gente de antes, ajá, ese ocupaba la gente, ya íbamos a vender, ya si no, no va a ser tamales el otro día, ahora vamos a agarrar camarón, decía, ajá, vamos a agarrar camarón, sí, íbamos a agarrar camarón, teníamos churcamata, esa cosa que intentaban, ella lo hacía, mi mamá tejía churcamata, ajá, y dice, este, vamos a agarrar camarón, ahora, porque no estamos haciendo nada, y allá vamos a ver si hay leñitos, dice, ajá, bueno, decía yo, ya, sí, sí, ajá, y así, este, ya íbamos a agarrar camarón, pero de tan, como hace tiempo, porque está lloviendo, hay mucho camarón, había mucho antes, no sé cómo estará el río ahora, pero antes mucho camarón había, y cuando ya salían los del agua, del río, hasta así de camarón carga mi mamá, y así agarraba yo, y así agarraba ella, ya cuando ella llegaba, ya lo asaba, entonces ya mira, el otro día ya iba a vender, ya salía ya a vender, asado, camarón asado, ajá, así vivimos nosotros antes, fíjate, así vivimos nosotros, y por eso yo así prendí yo, ajá, así prendí, así porque así vivimos con mi mamá, no se sentaba mi mamá, no se sentaba, no descansaba, que digamos, no, mañana no voy a hacer nada, ahorita no vamos a hacer nada, no, oro trabajando, 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 ajá, porque entonces hay dinero, no se sentaba, 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 ¡Gracias!